MOTOCICLETA 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 Hoy estamos presentando un hermoso modelo de la marca Matchbox se trata de una motocicleta denominada Honda Rora y es un modelo construido parcialmente en daicas y en plástico toda la carrocería de la motocicleta que está en color rojo es de daicas mientras que el resto de los detalles son todos plásticos entre ellos el asiento el motor con los caños de escape el manubrio y las ruedas tanto delantera como trasera así como también el guardabarros delantero que se ve en color negro este modelo de la marca Matchbox ha sido fabricado en Inglaterra por Lesney Products y lamentablemente el número de referencia de la colección es ilegible ya que el moldeado en la pieza metálica no ha sido muy bueno en lo que se refiere a los detalles de esta moto realmente son excelentes está muy bien reproducida tanto la estructura de la motocicleta así como también las ruedas el manubrio la luz frontal y el asiento por otra parte está prácticamente en condiciones originales con la única salvedad que las dos piezas que forman parte del motor y los caños de escape han sido repintados en plateado tal cual como eran en origen por otra parte a esta motocicleta se le ha roto una pequeña pata que permitía que este modelo se mantuviera en forma vertical por sí mismo en la parte baja del modelo podemos ver muy poca información ya que no hay demasiado espacio para ella pero se puede ver la denominación Honda Rora que es un producto de Lesney Products fabricado en Inglaterra para la marca Matchbox en cuanto al número de referencia prácticamente es ilegible en esta vista posterior se puede ver perfectamente los detalles de la luz trasera el asiento los rayos de las ruedas y por supuesto el motor con sus caños de escape en esta vista superior podemos ver el tanque de combustible con la boca de llenado y los detalles del asiento de la motocicleta espero que les haya gustado este video muchas gracias por su atención y en cualquier momento volvemos a reencontrarnos gracias 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 Gracias.